Se enfrentaban al español y al Cádiz en este encuentro de vuelta de los 16 de final de la Copa del Rey Primera ocasión de Sergi Dardé Uno de los jugadores habitualmente titulares en el español que también lo era en este duelo contra el Cádiz Un Cádiz que generaba peligro con esa primera ocasión de José Ángel Carrillo Centro desde la derecha remate que se iba muy cruzado de Alberto Perea pero era una gran llegada del Cádiz Golpeo de Piatti, intervención de David Gil Uy va a haber hasta dos remates más en esta misma jugada El Cádiz los desbarataba a todos Gran ocasión para el Cádiz en el comienzo de la segunda parte Centro desde la izquierda, remate de cabeza de José Ángel Carrillo para donde, Roberto Buena parada aquí también del portero del Cádiz de David Gil Apistado, tremenda acción, se mete entre dos Llega a la frontal del área, dispara con la pierna derecha y mete las manos el meta madrileño Y aquí va a llegar la acción del gol Pedrosa atrás, el lateral del filial para el remate de Hernán Pérez que mete al español en los octavos de final de la Copa del Rey Después de un partido sufrido, después de haber perdido 2-1 en la ida frente al Cádiz En este balón remataba Sergi Dardé Tras la asistencia de Víctor Sánchez y en el último segundo de partido, centro de Akeche, prolongación de Alex Fernández, gol de Azamón, pero no vale Fuera de juego del futbolista Franco Argelino El balón de Akeche es una maravilla, prolonga Alex Fernández y Azamón que están fuera de juego como podemos ver ahí por un par de metros Acaba el partido con el español 1-0, el español en los octavos de final de la Copa del Rey El balón de Akeche